Has de llorar Cuando te ponga a pensar Los juramentos quebrantados Tu palabra no cumplida Mujer, tú tienes que llorar Pero mujer, tú tienes que llorar Como llores, cosa buena La mujer enamorada Tú te despides por ella Luego te forman querida Y no te agradece en nada Ella no agradece en nada Porque no te quiere a chicos abuelos Mira yo tengo un sazón muy fino Ay, ve a la abre a la mujer Pues todas quieren saber De qué forma yo consigo Ay, cómo lloré, cómo lloré Como lloré, cosa buena Quince años yo tenía Llora, cómo lloré Cuando por primera vez Llora, cómo lloré Y mi voz a conocer Llora, cómo lloré Y mi lirica poesía Llora, cómo lloré Y mi voz a él Y mi voz a tener